El Ministerio Público puso en funcionamiento la Fiscalía contra Secuestros para mejorar la capacidad de investigación con un equipo especializado contra esos crímenes, un delito que tiene preocupadas a las autoridades tanto nacionales como extranjeras en Guatemala. Con más de 350 denuncias a nivel nacional en el último año, según el último informe presentado por la señora Fiscal General, el delito de plagio o secuestro afecta de manera directa el bienestar de los guatemaltecos. Las víctimas de este delito, así como sus familias y allegados, sufren consecuencias intangibles, consecuencias a nivel psicológico y físico que marcan sus vidas y a veces incluso apagan la misma. La Fiscal General Telma Aldana designó a César Estrada para estar al frente y dirigir a la nueva Fiscalía, la cual promoverá la persecución penal contra quienes atenten contra la libertad de las personas. En el devenir histórico de nuestra sociedad se hizo necesario la creación de una unidad especializada contra secuestros en virtud de los altos niveles de criminalidad imperantes en su oportunidad, con estructuras criminales sumamente crueles y sanguinarias. Esta Fiscalía también tendrá la misión de lograr el rescate, canje o la toma de cualquier decisión que se requiera para resguardar a la víctima de secuestro en conjunto con el Ministerio de Gobernación de Guatemala. El Ministerio Público está comprometido a luchar de manera contundente ante este fenómeno criminal de la mano del Ministerio de Gobernación y del Comando Antisecuestros. Agradezco el apoyo del proyecto de seguridad y justicia de USAID por la cooperación y acompañamiento para la implementación de esta Fiscalía, la que sin duda va a contribuir a acercar más a la población con la justicia. Durante la gestión de Telma Aldana en el ente investigador del Estado guatemalteco se han creado siete nuevas fiscalías. La más reciente, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Niñez y la Adolescencia, inaugurada en enero del 2016. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Niñez y la Adolescencia, inaugurada en el Ministerio de Gobernación y la Adolescencia, inaugurada en el Ministerio de Gobernación y la Adolescencia, inaugurada en el Ministerio de Gobernación y la Adolescencia. Gracias por ver el video.